Regla 4. Excepciones. No se duplica la última consonante cuando la palabra termina en W, X, Y y Z. Vemos los ejemplos. Draft drawing, que sería dibujar, dibujando. Tenemos que draft termina con W, a pesar de que cumple con la regla de terminación consonante vocal-consonante, pero al terminar con W, no se duplica entonces la última consonante. Se coloca sencillamente ING. Play, playing, jugar, jugando, pasa exactamente lo mismo. Y la regla número 5 dice, si la palabra termina en I, E, se eliminan y se agrega Y más ING. Vemos el ejemplo. Lie, lying. Mentir, mintiendo. Se quitó I, E, se colocó Y y se agregó ING. Now, structure o estructuras. Tenemos entonces, affirmative, que sería subject plus to be plus verb ING plus complement. Interrogative, que siempre empiezan con el verbo to be. Tendríamos entonces, to be plus subject plus verb ING plus complement and the question mark, o el signo de interrogación al final. Positive, sería yes, comma, plus subject plus to be plus verb ING plus complement. And negative, no, comma, plus subject plus to be plus not plus verb ING plus complement. Now, examples. Veamos ahora los ejemplos. Tenemos aquí, Margaret, que es el sujeto. Walk, que es el verbo en su forma base, al cual hay que agregarle el verbo ING. Y el complemento que sería to the house. Tenemos entonces, affirmative, Margaret is walking to the house. Este sería el orden de la oración, teniendo en cuenta la estructura ante vista. Interrogative, is Margaret walking to the house? Positive, yes, Margaret is walking to the house. Negative, no, Margaret is not walking to the house. Gracias. 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 Gracias.